Si se acuerdan, la cantan conmigo Tú siempre me robaste la canción Es lo mejor que hay en tu ser Tú eres la dueña de mi canción, mujer Recuerdo los dos Con el calor de aquellos días Con el seco de tus labios el sabor a miel Es explicablemente Que llegó el hostil y lo acabó Cuando llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Se desapareció Y solo te haré la excusa Que llegó Lo que crees de este amor Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Me tocaste que el amor se derrumbó ¿Qué crees de este amor? Es lo mejor Y no cumplimos aquella promesa A veces juntos hicimos Y ya que era el primer día ¿Qué crees de este amor? Es lo mejor Nunca pensé que pueda terminar así Cada uno en su camino Cada cuento en su destino ¿Qué crees de este amor? Oh, la, 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 la Es lo mejor Si todo era un niño Si todo era pasión Ahora yo solo veo Y mi sangre de este amor ¿Dónde está el mundo conmigo? Un, dos, tres Es compras Lo digo con dolor Lo digo con alzándolo Es compras Si no hicimos el sendero Te puedes dar lo que te quería Es compras Tanto, tanto Me hizo pensar que era fantasía Es compras Que no pasó Mira, mira, mira Es compras Ahora mi cama Es compras Así como lleno Es compras Desaparecido Es compras Y es que ganó el asilo Y todo, todo Me acabó Es compras Para, para, para Para, para Que no viva Y todo lo que te quería Y todo lo que te quería Es compras